Hoy tengo el privilegio de tener en mis manos uno de los legendarios 4x4 de la reconocida marca japonesa. Se trata nada más y nada menos que la nueva Land Cruiser 300. Este icónico modelo ahora llega a su séptima generación, reemplaza la anterior Land Cruiser 200 que está vigente desde el año 2009, pero continúa con todo ese legado 4x4, ahora en una carrocería mucho más moderna, lujosa, sofisticada para usar en cualquier terreno. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la nueva Land Cruiser 300 en su versión ZX con los nuevos motores V6 Twin Turbo que reemplazan los anteriores V8, pero ahora mucho más potentes y eficientes. Antes de hablarles del diseño, les cuento que la Toyota Land Cruiser en sus seis generaciones anteriores vendió más de 10.4 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en toda una leyenda del 4x4. Ahora en su nueva generación, por supuesto no olvida sus raíces y continúa siendo un auténtico todoterreno capaz de superar cualquier situación sin mayor esfuerzo, pero con ese toque de lujo y tecnología que esperan sus compradores. Por supuesto, al ser una nueva generación, este modelo evolucionó en todos sus aspectos, pero sin dejar atrás la esencia de un Land Cruiser, sus líneas ahora son más llamativas, con unos trazos rectos, pero muy estilizados. En el frente, por supuesto, se destaca la gran parrilla con barras horizontales y mucho cromo en esta versión ZX, además de los nuevos faros BLED que son de proyector y también son adaptativos y se pueden ajustar automáticamente. Traen lado faros, además de las luces diurnas que son en LED en forma de L. Más abajo están las exploradoras que también son en LED y en esta versión ZX traen un borde cromado. Además, todo el frente trae entradas de aire por todos lados, ya que necesitan mucha refrigeración y el parachoques es del mismo color de la carrocería hasta abajo. Lateralmente se nota esa imponente figura con líneas muy cuadradas, pero muy estilizadas a la vez. Me gusta que los pasos de ruedas se parecen a otros productos de Toyota. También me llama la atención este borde cromado de las ventanas, las barras de techo en color negro y hay un detalle bien interesante, es que la antena va ubicada en esta ventana. Los estribos están pintados del mismo color de la carrocería en esta versión, ofrecen iluminación. Además, esta versión ZX llega con un diseño de rines de aluminio más elegantes y llamativos, son de 20 pulgadas con llantas en medida 12 y 5 20. En la versión BX son de 18 pulgadas. Pasando a la parte de atrás, por supuesto, van a identificar inmediatamente a la nueva Land Cruiser 300 por sus enormes stops en LED en forma DU, además del emblema grande de Toyota y Land Cruiser en la mitad y un detalle es que el gancho arrastre tipo mordaza viene de serie en todas las versiones. Ahora, en cuanto a sus dimensiones, no cambiar mucho frente al modelo anterior ni tampoco sus ángulos off-road, pero eso sí, debo aclararles que el enfoque de la versión BX está más dirigido al off-road, ofreciendo mejores cotas todoterreno y esta versión ZX al lujo, pero hay que tener en cuenta que ambas ofrecen un extraordinario desempeño en cualquier terreno. Es así como esta es una camioneta de gran tamaño que mide 4,98 metros de largo, 1,98 metros de ancho, 1,94 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,85 metros. La altura libre al piso es de 23,5 centímetros y los ángulos de ataque y salida varían de acuerdo a la versión. La BX es de 32 y 26 grados respectivamente, mientras que esta versión ZX ofrece un menor ángulo de ataque, el cual es de 24 grados, y el de salida es igual a la BX, que es de 26,5 grados. Esta nueva generación, también llamada J300, está construida sobre la nueva arquitectura TNGA-F, la cual permitió reducir 100 kilos el peso frente al modelo anterior. Por supuesto, continúa con un robusto chasis independiente de escalera, tal como lo esperan los fans incondicionales de la marca japonesa, e incluso ahora ofrece un centro de gravedad más bajo en comparación con su antecesora. El peso vacío de esta versión ZX es de 2.54 toneladas, la capacidad de carga es de 690 kilos y la capacidad de remolque es de 750 kilos sin freno y de 3.5 toneladas con freno. Ahora voy a mostrarles el interior y a contarles los detalles más destacados de la nueva Land Cruiser 300, que la verdad es espectacular. Pero no se alarmen con tanto control y con tanto botón, porque la verdad es muy fácil de manejar. Una vez te familiarizas con él, pues simplemente aquí está la pantalla central. Estos son todos los controles para el aire acondicionado y la calefacción, algunos accesos directos. Y esta parte, pues es el control para el 4x4 que más adelante les voy a explicar. ¿Qué llama la atención de entrada? Pues obviamente el nuevo diseño horizontal con acabados blandos por casi todo el interior del carro. La verdad es que se nota esa durabilidad que va a tener este vehículo en el tiempo, que combinan con algunos acabados metalizados y este acabado en simulación madera en color gris oscuro en esta versión ZX. La versión BX es café. De resto, pues la verdad es un vehículo muy bonito en su interior, muy llamativo, muy elegante a la vez. El confort de la silla del conductor, la verdad es muy bueno. Tiene ajuste eléctrico con memorias y ajuste lumbar. La del conductor también tiene ajuste eléctrico. Son forradas en cuero. La verdad es que el diseño, pues es muy bueno, muy confortable. Un detalle de lujo es que cuenta con calefacción y ventilación ambas sillas, incluso las de atrás también. Ahora más tarde se los voy a mostrar. Y tal vez lo único que me hizo falta es que para esta categoría de vehículos es que tuviera masajeador. El volante es muy Toyota. Ofrece muy buena calidad de manufactura, además de estos acabados en simulación madera. Y hay dos detalles que me gustaron mucho. El primero es que puede ajustarlo eléctricamente en diferentes posiciones. Y el segundo es que tiene calefacción por medio de este botón. Ahora, de este lado vamos a encontrar los controles para subir y bajar el volumen, contestar una llamada o manejar el computador de a bordo. Y del lado derecho están los controles para activar o desactivar el asistente de mantenimiento en el carril, activar el control de crucero adaptativo con limitador de velocidad, además de definir la distancia entre otros vehículos, entre otras funciones. Y al frente del volante presenta un tablero de instrumentos muy Toyota con una pantalla central TFT de 7 pulgadas que nos ofrece muy buena información de viaje, junto a dos grandes medidores análogos que en realidad se ven muy bien. Toyota sigue conservando esa dualidad entre lo digital y lo análogo. No es 100% digital como lo están implementando otras marcas. Y para complementar también trae la proyección activa a la conducción o el Head-Up Display que refleja algunos datos de la conducción en el vidrio o panorámico. Pasando a la consola central, por supuesto, se destaca la gran pantalla para el centro de entretenimiento de 12.3 pulgadas, es horizontal y se ve como flotante. Aquí vamos a encontrar muchas funciones. Por ejemplo, el centro de entretenimiento está equipado con un radio JBL instalado de fábrica con 14 parlantes. Por supuesto, cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Los gráficos son muy buenos y es muy rápida. Equipa cámaras de visión de 360 grados. También podemos ver todo el esquema del aire acondicionado, los modos de manejo. En fin, la verdad es que la interfaz es muy rápida y ofrece muy buenos contrastes. Más abajo están las rejillas del aire acondicionado, los controles para manejarlo. Algunos accesos directos como, por ejemplo, el volumen, prender o apagarlo, mapas, el menú, audio, home o buscar una emisora. De este lado encuentra una ranura para insertar CDs, ya que cuenta con dividir. Y más abajo está un puerto USB tipo A y un tipo C, además de una toma de 12 voltios. Y además cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Yo lo puedo prender o apagar si quiero, pues la verdad es que a veces uno no quiere cargar el celular, simplemente lo prendo o lo apago. La palanca de cambios que la verdad ofrece muy buena manufactura. Y de este lado pues están todos los controles del 4x4 que más adelante les voy a contar. Además cuenta con freno de parqueo electrónico con auto hold, dos portabotellas o portavasos. El de este lado pues yo lo puedo regular en altura, si el vaso es muy pequeño o muy alto. Y lo que más me gustó es este apoyabrazo central, que realmente es una nevera, yo la puedo abrir de este lado o de este otro. El cool box la verdad es que enfría impresionante. En general es un gran auto, está muy bien equipado, cuenta además con zoom roof sencillo, no es panorámico o doble y la cortina se abre o se cierra manualmente. La llave es similar a la de otros modelos de Toyota, el acceso es smart entry, las luces interiores son en LED, el espejo interior es electrocrómico, los vidrios son tintados grisácedos de fábrica, además están reforzados con filtro UV y los espejos exteriores son de ajuste eléctrico con calefacción y memorias. Pasando a la parte de atrás, el confort para cualquiera de los tres ocupantes, la verdad es que es muy bueno, miren la distancia en las rodillas, en la cabeza, la verdad es que las tres personas van a ir muy bien en un viaje. Realmente dos, ¿por qué? Porque estas dos sillas laterales cuentan con calefacción y ventilación, además cuentan con estas pantallas de 11.9 pulgadas, la verdad es que son independientes cada una y son muy fáciles de manejar. Todo se controla desde la consola central aquí en la segunda fila de asientos, es muy fácil de usar, además trae dos puertos USB tipo C, un puerto HDMI, los botones para subir y bajar el volumen, además de controlar el aire acondicionado que es de cuatro zonas, las dos de adelante más dos de esta segunda fila de asientos. Y tal vez lo único que me hizo falta es que tuviera una toma de 110 voltios para conectar computadores u otros objetos electrónicos. En general el espacio es muy bueno y además cuenta con apoyabrazos con dos portabotellas y el espaldar está dividido en proporción 40-20-40, ¿para qué? Para poder acceder al baúl o a la tercera fila de asientos simplemente reclinando esta parte de la mitad. Además también puedo reclinar el espaldar en diferentes posiciones para un mejor confort de viaje. Ahora les voy a mostrar el acceso a la tercera fila de asientos que es muy sencillo, simplemente con un solo toque, sino la silla. Aquí hay un detalle interesante, es que este plástico de bajo la pantalla hace que no pegue a la pantalla. Y otro importante es que si uno encuentra las sillas de atrás, la tercera fila de asientos sin reclinar, pues desde estos botones puedo ajustarlas para poder acceder, pues es un poco incómodo, es un vehículo pues muy alto. Y ya aquí en la parte de atrás, pues la verdad es que voy a ir muy cómodo, cuenta con puertos USB tipo C de ambos lados y un pequeño botón para reclinar el espaldar. Y les voy a mostrar, cerrando la segunda fila de asientos, que la verdad, pues aquí voy a ir, tal vez no muy cómodo, pero para viajes cortos, pues siete personas adultas van a ir en la nueva Land Cruiser 300. Ahora les voy a hablar del maletero o el baúl, que la verdad es impresionante. Hay un detalle, es que tiene apertura de manos libres, eso quiere decir que simplemente con las llaves en el bolsillo se abre verticalmente. Un detalle es que la anterior generación está dividida en dos, ahora es completa. Al interior, pues vamos a encontrar un espacio, la verdad, muy amplio, si usamos solo cinco pasajeros. Hay otro detalle, es que para poder reclinar las sillas traseras, o sea, la tercera fila de asientos, yo debo dejar oprimido este botón hasta que continúe o termine la operación. Y para completar, la llanta repuesto es del mismo tamaño, con el rin de lujo y está ubicada por fuera. En cuanto a seguridad, este es un carro que viene muy completo. Ambas versiones, tanto la VX como la ZX, traen 10 airbags, frenos ABS con EBD, asistente de frenado, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque y descenso de pendientes, luz de frenado de emergencia, control de tracción activo, control de balanceo de tráiler y, por supuesto, cuenta con todas las características de seguridad activa y pasiva del sistema Toyota Safety Sense, que se suman al monitor de punto ciego y a la alerta de tráfico cruzado. El TSS o las asistencias funcionan gracias a una cámara monocular ubicada en el parabrisas del vehículo y un radar de ondas milimétricas ubicadas en el emblema en la parte delantera. Entre ellas, el sistema de precolisión frontal, control de crucero adaptativo y la alerta de salida de carril. Además de las luces altas automáticas, sistema de luces adaptativas solo en la versión ZX, el monitor de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado. Otro de los cambios importantes que tiene la nueva Land Cruiser 300 son sus motores, pues el anterior bloque V8, ahora es reemplazado por uno mucho más moderno, V6, tanto a gasolina como diésel, Twin Turbo. Yo tuve el privilegio de probar la versión ZX con motor a gasolina de 3.5 litros, el cual desarrolla 409 caballos de potencia y un impresionante torque de 650 Nm desde las 2.000 revoluciones por minuto. Este bloque va acoplado a una nueva caja automática de 10 velocidades. Ahora les voy a mostrar cómo funciona todo el sistema de 4x4 y qué tal es el desempeño fuera la pista de la nueva Land Cruiser 300. Normalmente yo voy en Drive Mode, esos son los modos de manejo para estar en carretera o en ciudad. Ahí tengo Eco, Comfort normal, Sport, Sport Plus y Custom. Entonces, dependiendo de las situaciones, yo elijo uno de ellos. Y normalmente estoy en H4, ¿por qué? Porque este vehículo es Full Time All Wheel Drive. Eso quiere decir que siempre estoy en 4x4. Si yo ya llego a una situación un poco más compleja, entonces lo que hago es pasarlo al modo MTS. Ahí ya tengo unos modos de manejo de 4x4, que son tierra, arena, barro o nieve profunda. Y hay una nueva que se llama automático. Entonces empiezo a pasar por una carretera destapada más complicada y elijo pues la opción que mejor se adapte a ella. Aquí voy a poder activar el bloqueo diferencial central, que es este botoncito que está de este lado. Para eso yo debo poner el vehículo en neutro, lo activo, el vehículo debe estar completamente recto, ahí se prendió el bombillito y lo que va a hacer es salir de una situación compleja, mandar toda la fuerza, ya sea al eje delantero, al trasero o incluso a una de las llantas. Entonces ahí tengo el bloqueo y salgo fácilmente. Una vez salga de esa situación compleja, debo volver a parar y desactivar el bloqueo diferencial central, que es tipo torce. Listo, entonces ahí ya lo desactivo, se apaga y continúo mi trayecto. Listo, entonces estamos en H4, normalmente como un 4x4. Si lo que pasa ahora es que llego a una situación un poco más compleja, entonces voy a activar el bajo o el L4. Para eso debo volver también a neutro, hundo esta perilla, lo pongo en L4, ahí se activa automáticamente, 4 low, bajo, y también se me prenden las 4 cámaras o las cámaras 360, las cámaras multiterreno para el 4x4. Ya lo van a ver que funcionan supremamente bien. Entonces ahí ya tengo la fuerza, pongo drive, ahí ya tengo la fuerza multiplicada por 4. Entonces el carro va a salir de situaciones mucho más complejas, un nivel mucho más avanzado, del 4x4. Incluso, bueno, el vehículo pues se acelera normalmente. Aquí ya puedo empezar a activar otras funciones, como el crawl, que va muy alineado con el control de descenso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, por ejemplo, decirle que vaya a una velocidad más baja, lenta o media, y él haga absolutamente todo, sin importar si estoy bajando, subiendo, o en terreno completamente plano. Entonces simplemente le doy a acelerar y él empieza a hacer absolutamente todo. Miren, no estoy ni acelerando ni frenando. Aquí lo único que debo controlar y ver por medio de la cámara, por dónde debo escoger el camino. Ahora funciona supremamente bien. Puedo, pues, tener mucho cuidado para que el vehículo no se vaya a raspar por este lado o por el derecho y elegir, pues, el camino principal. Listo. Y aquí controlo la velocidad. Más rápido, más despacio o más lenta. Y aquí viene una función bien interesante que solo funciona con el bajo. Es si yo estoy en una situación muy compleja y necesito activar el bloqueo diferencial central, pues, tengo la función de que también funciona en curvas. Para eso, pues, debo parar. Paro. Y activo esta función y ahí lo que va a hacer es que el bloqueo diferencial me va a funcionar incluso si yo hago maniobras hacia la derecha o hacia la izquierda moviendo la dirección. Recuerden que manda toda la potencia a alguno de los ejes o incluso a una de las ruedas. Importante es que una vez yo salga de esa función, pues, debo desactivarla para no tener algún efecto en la mecánica del vehículo, pues, posteriormente. Ahora bien, seguimos en el modo L4, o sea, con bajo. Y recuerden que aquí tengo pues, también otros modos de manejo. Como, por ejemplo, automático, arena, barro o rocas. Una vez salgamos de esa situación compleja o tengamos elegido, pues, el modo de manejo, paramos completamente. Vuelvo y pongo el vehículo en neutro. Desactivo el bajo. Listo. Ahí ya se desenganchó. Y puedo seguir mi trayecto si ya no es tan complicado. Listo. Ahora les voy a mostrar acá otra función bien interesante que es el... Ya estoy en H4 y es cómo funciona el control de descenso. El crow funciona con el bajo y el DAC, que es el control de descenso, pues, funciona con el H4. Entonces, normalmente ahí ya lo activamos y aquí yo puedo definir la velocidad con la cual quiero llevar en este terreno. Entonces, por ejemplo, cuatro o cinco kilómetros por hora, diez, un poco menos, dependiendo. Y él va a hacer todo automáticamente. Miren, no tengo que frenar ni acelerar. Él va bajando completamente solo y sensando, pues, el peso del auto, la inclinación, viendo cuál es la mejor función. Y yo puedo subirlo o bajarlo, pues, de acuerdo al terreno también para bajar más rápido o más despacio. Pero realmente, pues, solo debo llevar el volante y listo. Bueno, ¿qué les parece? La verdad es que este es uno de los todoterrenos más capaces del mundo. En general, pues, ustedes lo pudieron ver, la verdad es que la nueva Land Cruiser 300 es tremenda máquina. La suspensión es adaptativa variable ABS, eso quiere decir que es doble horquilla adelante y eje rígido atrás, la cual ofrece un control independiente de los amortiguadores para mejorar la estabilidad de la dirección y la calidad de viaje. Ella se adapta automáticamente a cada circunstancia o terreno. No es que tenga un botoncito para subirla y bajarla, sino que se adapta automáticamente. Y, por supuesto, toda esta tecnología se combina con elementos tradicionales en un verdadero todoterreno, como la dirección hidráulica o el chasis de escalera de la nueva plataforma TNGA-F, que es mucho más liviana. A esto se suma una tecnología pensada para brindar un manejo mucho más suave en carretera y la máxima capacidad off-road sobre cualquier superficie. Ahora voy a comprobar la aceleración de esta enorme camioneta de un poco más de 2.5 toneladas. Verifico que esté en modo Sport Plus. Vamos a fondo y desde antes de las 2.000 revoluciones, la verdad es que 6 para el motor Twin Turbo. y la verdad es que ya estamos en 100 km por hora. Me sorprende porque este es un carro pues muy grande, muy pesado y pues muy rápidamente llega a los 100 km por hora. Realmente la ficha técnica no dice cuánto es, pero pues ustedes pueden ver la verdad es que la aceleración es muy buena. Y hay un detalle bien interesante que tiene este carro, pues además de los modos de manejo normal, Comfort, Eco, que los podemos ver acá. Yo también los puedo ver acá en la pantalla y estos gráficos no solo me muestran la aceleración, miren, sino que también me muestran la frenada. Aquí hice una frenada suave, si yo freno muy duro pues muestra el gráfico y de este lado pues hay un gráfico donde podemos ver la fuerza G. En general la verdad es que es impresionante cómo camina este carro y algo que me gustó mucho definitivamente es la nueva caja de cambios de 10 velocidades. Recuerden que la anterior generación era de 6 velocidades, pues yo puedo hacer los cambios de modo manual de esta forma, ahí reduzco el cambio. Ya no tenemos ese típico sonido de los motores V8 pero ahora lo importante es que tenemos un motor mucho más potente, este nuevo motor de 3.5 litros Twin Turbo. Incluso a ese se hace falta que tuviera las levas de cambio pues para una conducción más personalizada o deportiva sin ser un auto deportivo. y otro punto que me gustó mucho también es el volante tiene un radio de giro supremamente corto la verdad es que uno puede reversar y hacer maniobras sobre todo en ciudades y en lugares estrechos pues muy fácilmente. Los frenos impecables así como acelera también frena muy bien. Bien y de este lado como les conté ahorita en el apartado de seguridad pues puedo controlar el control de crucero adaptativo que tiene limitador de velocidad incluso pues también puedo controlar la velocidad que quiero llevar con el vehículo que va enfrente. todo eso lo hacemos desde este lado y de este lado pues incluso pues me muestran los gráficos que la verdad pues se ven muy bien en el computador de a bordo. En general su respuesta es muy rápida en carretera este nuevo motor ayuda a mejorar los consumos de combustible y para una mejor autonomía pues ofrece un enorme tanque de combustible de 29.1 galones o sea 110 litros. Seguramente querrán saber el consumo la verdad es que no hice una prueba detallada pero la marca asegura que es mucho más eficiente este motor. Como pudieron ver la nueva Land Cruiser 300 se mueve por cualquier camino sin ningún esfuerzo y sin importar lo complejo del terreno un vehículo que fue fabricado para sobrevivir en los lugares más exigentes del planeta ofreciendo mayor eficiencia además de mayor confort y sofisticación. En conclusión la nueva Land Cruiser 300 sigue estando a la altura de su leyenda ofrece un desempeño que pocas camionetas pueden igualar y prácticamente supera cualquier obstáculo sin mayor esfuerzo aunque esta versión ZX se debe tener cuidado en la trocha pues el diseño del bumper delantero disminuye el ángulo de entrada haciendo que baje un poco esa condición todoterreno. Además gracias al uso de piezas de aluminio y un centro de gravedad mucho más bajo la nueva Land Cruiser 300 se puede controlar con mucha facilidad y por supuesto sigue ofreciendo esa sensación de solidez y robustez siendo una camioneta mucho más ágil en las curvas y con una calidad de marcha mejorada incluso rodando a altas velocidades. Todo esto es el resultado de hacer modificaciones muy puntuales pero que tienen efectos positivos en el manejo. Después de probar a fondo la nueva Land Cruiser 300 nos puede comprobar porque este afamado todoterreno es un digno sucesor de la familia Land Cruiser una palabra que transmite confiabilidad dureza fortaleza y resistencia. El precio de este modelo a la hora de grabar este video es de 461 millones 100 mil pesos unos 122 mil dólares aproximadamente a la tasa de cambio del día el precio de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. Recuerden que este modelo llega importado directamente desde Japón. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Land Cruiser 300? ¿Y más en esta versión ZX? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.